Un cordial saludo a todas y todos, esperamos ustedes y su familia se encuentren bastante bien. El día de hoy elaboraremos una receta de colchones de naranja. Esta receta es bastante fácil de hacer, es muy deliciosa. Los ingredientes que utilizaremos para esta receta son 500 gramos de harina de trigo de fuerza de preferencia, 3 huevos, 40 gramos de margarina, la margarina puede ser sustituida por mantequilla, 40 gramos de manteca vegetal, en caso de que no consigan manteca vegetal, pueden utilizar 80 gramos de margarina o manteca vegetal para esta receta, 15 gramos de levadura fresca, si utilizan levadura seca sería la mitad de cantidad, utilizaremos también 75 gramos de azúcar, 50 mililitros de agua, una pizca de sal, Utilizaremos leche para untar nuestros panes, media cucharada de ralladura de naranja o piel de naranja, como ustedes lo quieran llamar, 100 mililitros de jugo o zumo de naranja. Mezclaremos todos los ingredientes que tenemos aquí. Recuerden lavar bastante bien su cáscara o piel de naranja, antes de agregarla a nuestra revueltura. Ahí están todos los ingredientes. Y el jugo. Mezclaremos todo esto de unos 3 a 5 minutos. Con las cantidades que utilizamos debería de ser suficiente para formar una masa con la consistencia perfecta o adecuada para esta receta. Algunas harinas absorben menos agua y algunas un poco más, entonces también depende de la harina que ustedes estén utilizando. En caso de que noten que su masa quedó un poco más dura, pueden agregarle un poquito más de agua o jugo de naranja. En caso de que vean que quedó muy suelta, le pueden agregar otro poquito más de harina. Ahora, si observan ustedes, ya está quedando. Si lo desean, pueden preparar su masa en un recipiente. Ya terminé de revolver. Es así como nos queda nuestra masa. Les tiene que quedar a ustedes de una forma similar o igual. Una vez que está así, le daremos unos cuantos azotes. Solo se le hace así. Posteriormente, se va a juntar. Le agregamos un poquito de harina aquí encima. Y la dejamos reposar de una hora a dos. O hasta que doble su tamaño. Después de una hora con 10 minutos, la masa esponjó al doble de su tamaño. Y es momento de continuar con lo demás. Para formar los colchones es bastante fácil y sencillo. Pesaremos mancuernas de 90 gramos cada una. El peso de estos colchones es opcional. Puede ser del peso que ustedes gusten. Las piezas que elaboraremos serán pequeñas. Esta es la pesada. Terminé de golear. En total me quedaron 10 mancuernas. Ahora, en una charola previamente engrasada, iremos colocando nuestros colchones. Con un poco de harina para que no se nos pegue la masa, la cortamos a la mitad y boleamos. Dependiendo del número de piezas que nos hayan salido de nuestra masa, procederemos a irlas colocando en nuestras charolas. Como saldrán 20 piezas, las iré colocando aquí, a esta distancia aproximadamente. Formaré todas las bolitas y las iré agrupando ahí mismo. Formar estas figuras es bastante fácil, rápido y muy sencillo. Termino de bolear y acomodar estas que me hacen falta y continuamos. Terminé de formar estas bolitas o colchones. Aquí se las comparto, les muestro cómo quedaron. Esa distancia que deben de tener entre sí. Después de colocarlas, esperé aproximadamente unos 5 minutos y ahora que están así, con un poquito de harina en la mano, las aplastaremos un poco. y con esto comenzarán a juntarse. Aquí están. Después de esto, esperaremos alrededor de unos 20 minutos y las juntaremos con un poco de leche. Dejaré que esponjen otro poco más y cuando eso suceda, continuamos. Después de unos 15 minutos que dejé esponjando estos colchones, esponjaron un poquito más. En caso de que vean que están muy separados, podemos aplastarlos un poquito así, a modo de ir llenando los huecos lo más que podamos. Miren. Y ahora, les juntaremos leche en toda la superficie. Podemos darle hasta dos untadas si nosotros lo deseamos. He terminado de untar todos los colchones. Aquí les muestro cómo quedaron. Esperaré un poco a que seque la primer capa de leche y les daré una segunda untada más. Esto será en aproximadamente unos 10 minutos. De cualquier manera, esperaré otros 20 minutos y comenzaré a precalentar el horno. Antes de que estén listos para ser horneados, les comparto cómo nos quedaron. El horno ya está precalentado a 180 grados centígrados y estos colchones ya están listos para ser horneados. Les muestro aquí los colchones que están en el horno. Han estado ahí alrededor de unos 8 minutos, aproximadamente. Cuando haya terminado de hornearlos, les comparto cómo me quedaron. Ahí están. Nuestros colchones ya están listos. Acabo de sacarlos del horno. Así es como nos quedaron. Regularmente estos panes se cortan solos. Cada porción no es necesario cortarla con un cuchillo. A ver, miren. Observen, así es como quedaron estos colchones. Para saber si ya están bien cocidos, en la parte de abajo adquieren este color café y este tono en la parte de arriba. Con esta toma nos estamos despidiendo, amigos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Esperamos que esta receta sea del agrado de todas y todos ustedes. Aquí están nuestros colchones. Es lo que realizamos el día de hoy. Gracias por seguir apoyándonos. Gracias por seguir y ver nuestros videos. Pronto compartimos más recetas para todos ustedes. Hasta pronto.